Este es un informe especial. Y mucha atención, esta semana hemos estado transmitiendo miércoles, jueves, protestas desde la colonia Los Laureles por parte de vecinos, ya que no hay agua potable. Y ahora otra nueva protesta. Por lo mismo, no hay agua, no llega el agua. ¿Exactamente dónde? Ahora vamos con Nirvana Velásquez. Así es, muchas gracias, compañeros. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, miren, tremendas llamas las que salen de estas llantas que han colocado los vecinos de la 21 de febrero, debido a que no tienen agua desde hace cuánto tiempo. Seis meses, seis meses que aquí no nos llegue el agua, a lo mejor queremos agua porque no tenemos agua. ¿Se han cansado ya de tanto tiempo sin el vital líquido? Sí, por eso tomamos la calle, porque no tenemos agua, no nos llega nada de agua. Y tenemos muchos niños que a la escuela ya vienen y uno, ¿cómo lo va a bañar si no hay agua? ¿Cómo están haciendo ustedes con la falta de este vital líquido? Nada, tenemos que estar pidiendo agua. ¿Tenemos que comprar? Comprar agua. 50, 60 el barril vienen a dar aquí. Miren, 50, 60 lepiras. Miren acá cuántos niños hay, compañeros. Miren ustedes acá cuántos niños hay. ¿Usted, señora, qué me quiere decir? No, que de junta no tenemos agua y a 70 el barril de agua lo dan. Es una injusticia esto. ¿No tenemos agua? ¿No tenemos agua? ¿No para nada? ¿Ni para lavar trastos, para cocinar? Nada, mamá, nada. Si nosotros pedimos agua y nos desvelamos hasta las 5 de la mañana agarrando agua aquí. Ya estamos hasta aquí, desde sin agua. ¿No se les cumple el calendario de Saná? No, no lo cumple, no lo cumple. No lo cumple nada. ¿Por cuánto tiempo van a mantener las protestas en este sector? Es que mire, el mayor problema es que, cierto, el agua llega. El problema es que toda esta gente llega temprano, el agua a las 10 de la mañana la tira. Nosotros vimos a él del ingeniero Ordóñez y dijo, se las vamos a dar hasta las 6 porque ustedes están hasta arriba para que lo lleguen. No sé si le juega la pelota entre el barbulero y él, y a las 10 y media cuando lo empieja a chorrar no lo llega. Sabemos que estamos en una situación, que estamos en un verano y el agua hay que cuidarla. Estamos muy conscientes que no queremos el agua todos los días. Pero como dijo el ingeniero Ordóñez, que lo iba a quitar hasta las 6 de la mañana. Nosotros logramos un poquito, pero nos ha quedado mentirosos. ¿A qué hora se las quitan el agua? No, a las 10 y 15, cuando el agua empieza a chorrar a las 10 y media. ¿De la noche? De la noche se va, porque el barbulero tal vez piensa, pues como él abre la válvula a las 10 piensa que en este sector hay agua. Si el agua la deja, como él nos prometió, hasta las 5, 6, no hay ningún problema, una vez por semana como está establecido. Pero el problema es que no cumplen, pues. ¿Me entiendes? Entonces, no sabemos si es el barbulero que se está tirando la chibola con el señor ese, Madrid. Por tanto, entonces, ¿qué le exijan las autoridades del Sanado? Que yo sé que en este momento están viendo HCH y los están viendo en esa protesta. Bueno, sabemos que estamos en una situación que no vamos a pedir agua todos los días. Pero si uno le dan cada 7 días, nosotros también tenemos derecho. Porque somos personas que pagamos también el agua. Pero si él la tira, si él la quita hasta las 6 de la mañana, toda esta gente va a quedar conforme y cuidar el agua toda la semana. ¿Hasta qué hora es para mantener esa protesta? Bueno, esperando una respuesta realmente. Espero que no nos den una respuesta de paja, pues. Bueno, muchas gracias. Aquí todo el mundo está pidiendo agua. Agua es lo que piden. Escuchamos, compañeros. Bueno, compañeros, si no tienen consultas con la protesta de los vecinos de la 21 de febrero, vamos ahora a tomar con ustedes hasta estudios principales solicitando este vital líquido. Bueno, muchas gracias y seguimos.